¡Sí, señor! ¡Aquí está! ¡Señoras y señores! ¡La tinta nacionalista se prepara! ¡Juego! ¡Aquí está el topeñino! ¡La tinta! ¡La tinta! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Le está quedando! ¡Le está quedando, señor Chávez! ¡Ahí estamos, deuxuegos, mis amigos! ¡Esta tinta de lluvia! ¡Llegándole a este topeñino! ¡Un poder difícil de dominar! ¡Así es precisamente! ¡Señora Ramacho! ¡Señora Ramacho! ¡Señora Ramacho! ¡Cuando se queda! ¡Este gran pobre! ¡Y ahí debemos! ¡Aquí está el quinto de lluvia! ¡Empresente, Domingo! ¡Desde la Unión de Guadalas! ¡Gracias! Gracias.